Con el fin de desactivar los celulares no identificados como medida de seguridad para evitar las extorsiones, el ministro del Interior Luis Pérez Guadalupe anunció un apagón telefónico a partir de este 7 de junio. Señaló que desde esta fecha para comprar un celular no solo se podrá hacer con el número del documento de identidad, sino también será necesaria la identificación con equipos geométricos dactilares. Con ello señaló que el portador de los equipos estará plenamente identificado, con lo que será más rápido dar con los extorsionadores. Ayer mismo hemos estado analizando una ley con esta operadora de telefonía que les menciono, porque a partir del 7 de este mes, esta semana, todas las personas que compren un celular tienen que estar plenamente identificados con identificación biométrica, monodactilar. Además manifestó que solo se permitirá la compra de 10 celulares como máximo por persona. Es una obligación de las compañías. Ya podremos contar con toda una identificación plena de aquellos que compran celulares y ya está determinado que es un máximo de 10 celulares. Se acabaron aquellas compras de 100, 200, 300 aparatos de telefonía de personas que ni siquiera sabían que lo tenían a su nombre. Finalmente, como parte de estas medidas de seguridad para frenar las instrucciones, indicó que están proponiendo que los envíos de encomiendas al extranjero contengan la huella digital.